La hora no te dio esa cosa mía Es que yo sí sé, que percipes, la pobre se entan y olvidan Mi aprendas te era viento, ma va mal y no lo sé Que no viene más pasada La hora no te dio esa cosa mía Es tupido que era la que me diera Y soy 12, creo que después Estaré en la cabeza de la serena Estaré volando la suya sola Y a gente está dando mucha idea A posar ti pensé ahora Y a gente está dando mucha idea 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 Respeto la hora noche La hora noche La hora noche La hora noche